Poema en honor a la mujer perfecta Poema en honor a la mujer perfecta Que lindo está esto Vamos a leer la palabra de Dios, dice así Una mujer de carácter, donde hallarla Es más precioso que una perla Sabe su esposo que de ella puede fiarse Con ella saldrá siempre ganando Le reporta fidelidad Sin altibajas durante todos los días de su vida Ella se ha conseguido lana y lino Porque trabaja con sus manos hacendosas Como los barcos de los comerciantes Hace su pan que venga de lejos Se levanta cuando aún es de noche Para dar de comer a los de su casa Tiene idea de un campo Ya lo compró Una viña que pagó con su trabajo Se pone con ardor a trabajar Porque tiene en sus brazos el vigor Vio que sus negocios iban bien Su lámpara no se apagó a toda la noche Sus manos se ocupaban en la rueca Al hueso de sus dedos daban vuelta Le tendió la mano al pobre La abrió para el indiligente Palabra de Dios Quedémonos ahí mis hermanos Sigue más el poema Usted quiere seguir Lee más en su casita O ahí en el teléfono que usted trae Si usted no Si le cuesta tanto O no tiene dinero para comprarse una Biblia Descárguese la Biblia Queridos hermanos Entonces en su teléfono Y lea la palabra del Señor Vive Descárguese la palabra del Señor Entonces queridos hermanos Para que queridos hermanos Sigue leyendo más el poema Entonces dice la palabra Que hoy estamos leyendo Queridos hermanos El lema ya lo decimos Poema del honor a la mujer perfecta Bendito sea el Señor Que hoy a nuestras hermanas Dios le da la oportunidad De cumplir 71 años La pregunta es Solo ella está dándole gracias a Dios O también nosotros Dígalo fuerte Solamente ella O usted también está dándole gracias a Dios Todos Deberíamos de estar agradecidos con el Señor Usted sabe que no toda la gente Le agradece a Dios Son algunos que le agradecen al Señor Díganse queridos hermanos El Señor en una ocasión Iba caminando por una aldea Se le acercaron 10 leprosos ¿Cuántos leprosos? Una aldea que pasaba Que queridos hermanos Había una montaña Y ahí está Pasaba el Señor por la montaña Y los 10 querían Sanarlo Dígalo fuerte Querían Sanarlo Y el Señor los sanó ¿Sabe cuántos regresaron Darle gracias a Dios? ¿Sabe cuántos ¿Sabe cuántos regresaron Darle gracias a Dios? Uno Entonces queridos hermanos Mire Ahora queridos hermanos Cuando estamos Que todos deberíamos Darle gracias a Dios En un cumpleaños En unas fiestas Que gracias a Dios se hace Espero que no pase por aquí En unos lugares Queridos hermanos Mire la iglesia está lleno Las actividades llenas No cabe la gente ¿Sabe cuánto le vale? Le están dando gracias a Dios ¿Sabe sólo uno? La mayoría Saber en dónde anda Cuando todos Deberíamos De darle gracias a Dios Cuando todos Deberíamos Queridos hermanos De poner atención Pero aquí no pasa eso ¿Verdad? Entonces queridos hermanos Mire Entonces vamos a meditar En la palabra del Señor Que Dios bendiga a la hermana ¿Dónde estarán los hijos? La familia Levanten la mano los hijos Todos están trabajando ¿Verdad? La mayoría Los que están aquí Que Dios bendiga Démosle fuerte el aplauso A los hijos Que allá están en Estados Unidos Que allá nos están visualizando Entonces queridos hermanos Todos juntos Disfrutemos la palabra del Dios ¿Amen? Entonces queridos hermanos Dicen la palabra Primer paso Escuchen hermanos Hermana que está cumpliendo Sus 71 años Tal vez todavía puede escuchar Todavía puede escuchar mamita Todavía puede escuchar Un su poquito Que lindo Démosle otro fuerte aplauso A la hermanita Mire Con ella 71 años Yo 38 A ver si voy a llegar Y los que estamos aquí No sabemos si vamos a llegar Pero la palabra viene para todos Escuchen bien Una mujer de carácter Donde hallarla Es mucho más precioso Que una perla Palabra de Dios El primer versículo Que nos habla Queridos hermanos Aquí a todos A todos Queridos hermanos A todos Mire Una mujer de carácter De carácter Que carácter Nos está hablando La palabra Será carácter bueno O carácter malo Dígalo fuerte Que carácter Nos está hablando La palabra Nos está hablando De un buen carácter A los 71 años Ya llegaría la hermanita A alcanzar el buen carácter A los años Que usted y yo Llevamos Yo no sé Si usted tiene 10 15 20 30 40 50 años ¿Cómo está su carácter Mi hermana? Hermano ¿Cómo está su carácter? Jovencita Jóvenes ¿Cómo está Sus carácter? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está? ¿Ya tenemos Buen carácter O todavía falta? Dile Queda a tu lado ¿Cómo está tu carácter Hermano? Si le va a mirar Medioloso No me hables Entonces dile Te hace falta Trabajar mucho Tu carácter ¿Quién vive? Ay hermanos Mire Primer paso Dice Una mujer De buen carácter Una mujer De carácter Es decir ¿Dónde la vamos a hallar? Entonces Queridos hermanos Mire Al llegar Al llegar A cumplir Los 70 80 90 Los años Que vamos a cumplir Primeramente Dios nos pide ¿Cómo está Nuestro carácter? ¿Qué carácter Hemos tenido? ¿Qué carácter Hemos llevado? Y eso No solamente Le habla aquí Nos habla generalmente Para todos ¿Eh? Cómo está Nuestro carácter El por qué Dios nos pregunta Cómo está Nuestro carácter Mire bien ¿Por qué nos pregunta? Primero En el libro De Tito Capítulo 2 Versículo 3 Escuchemos El mensaje Tito Capítulo 2 Versículo 3 En adelante Dice la palabra Mire Escuche bien Principalmente Para los que ya Estamos grandes Que las ancianas Igualmente Se porten Como corresponde A santas mujeres Que no sean Chismosas Ni aficionadas Al vino Sino más bien Que sean Personas De buen Consejo Palabra de Dios Mire bien De igual manera Que dice la palabra Las ancianas Se deben de portar Como corresponde A santas mujeres Dice la palabra A santas mujeres Primero Primer paso Que no sean Chismosas Dígalo fuerte Que no sean Que no sean Aunque sea jovencita Aunque 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 sea joven Aunque sea Y que no sean Chismosas Mucho menos Que sean Aficionadas Al vino Espero que aquí No se dé Pero hay lugares Que en los hermanos Mire en tierra Frío En tierra En calor En calor Hay cuantas Hermanas Uno Para el calor Ya que mis hijos Ya están En Estados Unidos Ahora ya Mandan Para una Cajit Picorón Hay gente Que en los hermanos Mire ya Dice que no sean Diciosas Que no sean Mentirosas Que no sean Ladronas Que no sean Roba maridos Roba mujeres Hay gente Así se lo ha pasado Hermanos Todos roban Su marido La gente Como que no tuviera Como que no hay Solteros Quien vive Por eso dice la palabra Llegar a los 71 años Tenemos que ser Personas De buen Buen carácter Y también Personas De buenos consejos Dice la palabra Quien vive Por eso dice Miren lo que Dios Nos pide Gracias a Dios Que ya llegamos A los 70 80 años Los 50 40 Los años Que llevamos Tenemos que aprovechar Esa vida Queridos hermanos De que seamos Personas De buenos consejos Porque hoy en día Queridos hermanos Miren Como está Nuestro mundo Yo no sé Como están por acá Pero allá con nosotros Queridos hermanos Miren Hay lugares Queridos hermanos Miren que Ya se está echando Todo a perder Hay lugares Queridos hermanos Hay casas Hay en casas Queridos hermanos Miren El hijo La hija Ya le habla De grosería A su padre A su madre Le habla de grosería Al abuelo Y quien dice algo En la casa Nadie La nuera Los yernos Sin lástima Le levantan la voz Al suegro La suegra Y quien dice algo Nadie Y solo se tragan Ese cuentecito Senuda Hay lugares Que dicen Caso sos mi papá La nuera Diciendo a la suegra Caso tú sos mi mamá Con que no respete A mi mamá ¿Serás tú? El yerno Que a veces llega Hay lugares Que no se va Miren El yerno Llega en la casa Miren Pateando la puerta Gritando ahí Bien borracho Llega Y dile ¿Y quien dice algo? La abuela El papá El suegro Quiere decir algo Muchos han terminado Diciendo Caso Caso eres tú Mi papá Vive Vive Por eso dice La palabra Que estaba Hay lugares Hermanos Miren Que hay lugares Que miren Que hay familias Que solo están Muñando adentro De guerra Pero por eso Dios nos está Exhortando a nosotros Sino que Fíjense que nosotros Como cristianos Tenemos que ser Personas de buenos Consejos Amén Eso es el carácter Que tenga buen carácter Queridos hermanos Mire para poder Que tenga carácter Para corregir Carácter Para recibir Que tenga carácter Mire cuando hay Una verdad De buen carácter Dice ¿Dónde vamos A encontrar Esta persona? ¿Dónde vamos A hallar? Mire Bior cuando se muere Quiere dejamos Buenos ejemplos Mire Cuanta gente Se queda llorando Atrás de nosotros ¿Quién vive? Por eso dice La palabra Disfrutemos Disfrutemos El mensaje Que aquí Dios Nos está hablando Dice Dice La palabra Que las ancianas Igualmente Se deben Deportar Como corresponde Que sean Personas de ejemplo Que sean Personas que sean Para dar ejemplo Dar ejemplo A la nuera Al hijo Al yerno Dar ejemplo Con los vecinos Dar ejemplo Con el esposo Porque hay mujeres Queridos hermanos Ya están Grandecitas Queridos hermanos En toda su vida Se lo pasaron Celosas Y ya más ancianas Más celosas Están apoyando Y ya más